Ah, bueno, ya veis que traigo la cámara. Dejá la cámara, por favor, no quiero que pase algo. Pero voy a que traerla. Bueno. Bueno. Este video les ha pronunciado un poco el toro raro, pero ahora viene la diversión, que la diversión es solo una. Se llama... Coli, 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 coli. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Paso a comer. Bueno, pero al menos la diversión. Adiós.